Por el amor de Dios, señor, estamos lidiando con el gobierno de los Estados Unidos. Van a haber una cantidad de claves, que el password, que la pregunta de seguridad, que ponga el email para esto, que ponga el email para la otra cuenta, que regresa, que manda la notificación. Si usted no lo sabe hacer, también que busque a alguien, pero también hay una persona que usted se sienta seguro de dar sus datos privados, porque lo va a dar, y esa otra persona va a accesar también a esa cuenta. Entonces, hay una parte que nadie la puede hacer, solo el beneficiario, que es tomar literalmente el teléfono, va a tener que hacer la foto como un selfie. Como el Face ID. Diga, cheese. El selfie solo la persona la puede hacer. Ahí sí que no va a poder decir que se la haga el otro. Claro. La va a tener que hacer él. Y lo otro es que el gobierno de los Estados Unidos sí está viendo los IP address. Eso significa, ¿dónde está el device electrónico? Va a saber. Está un tracking. Ellos pueden perfectamente saber dónde está, quién está haciendo la aplicación. Así que, mucho cuidado cómo están haciendo las cosas por ahí. Los llena papeles. Así es, muy importante. Por eso, si usted tiene cualquier tipo de duda en este tema del parol humanitario, llame a la abogada Noelia Ramos al 786-3008117. De abogada.